América Latina mantiene el dedo en el renglón venezolano y este martes 8 de agosto en una convocatoria hecha por el gobierno de Perú. Al menos 14 cancilleres de la región analizarán la evolución de la crisis política en Venezuela. En el centro de los debates de la reunión en Lima se encontrará la Asamblea Nacional Constituyente instalada el pasado 5 de agosto. Estarán presentes las naciones que conforman el MERCOSUR, la Alianza del Pacífico y otros países, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía y por confirmar Uruguay. Los países estarán representados por los cancilleres de sus respectivos gobiernos. Se trata de un paso más de la preocupación latinoamericana por Venezuela, la cual fue excluida de manera temporal el pasado sábado del MERCOSUR, el Mecanismo Sudamericano de Integración Regional. Los trabajos de los cancilleres latinoamericanos coincidirán con la segunda sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, tras su instalación el pasado sábado. En una primera reunión, la constituyente destituyó a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, designó en su lugar a Tarek William Saab y declaró en emergencia al Ministerio Público a fin de reestructurarlo. Notimex.